Tiene que ser general, tiene que ser incluso en toda la provincia, que la gente esté prevenida, que sepamos, porque yo no lo sabía, realmente no lo sabía. ¿Qué hizo a partir de que se enteró? Recién me enteró. Preocupación en barrio observatorio por los siete casos autóctonos de dengue confirmados y otros seis en estudio. Los vecinos se quejan por la falta de información y de fumigación por parte de las autoridades sanitarias, provinciales y municipales. Es necesario que las autoridades de salud vengan casa por casa y puedan tratar de ver, para tratar de que esto no se prolongue por otro lado. De ellos no más depende. ¿Qué les puedo decir yo? ¿Ha visto pasar la fumigación o no? Por acá no. Es algo urgente, pero no, no se ve eso. ¿No ha visto pasar? No he visto pasar nada por acá. Y ando casi todos los días. Es preocupante, ¿no? No, es preocupante, sí. Para los chicos, para todos. Esto yo creo que es un poco así del conjunto, no únicamente de la autoridad. No con esto no les quita responsables a las autoridades, que son las principales responsables, pero tiene que ser la sociedad también que ponga algo de su parte. Aunque no es el mosquito común, sino el Aedes aegypti, el transmisor del dengue, recomiendan utilizar repelente, sobre todo en lugares como esta plaza ubicada en Paso de los Andes y Aguilar, de barrio observatorio, donde es notable la cantidad de insectos. Y no es lo único que preocupa a los vecinos. Pienso que también por este problema de las inundaciones, eso trae aparejado todo esto. Y no solamente esto, muchas otras cosas que ya el Ministerio de Salud tendría que estar tomando cartas en el asunto. Es gravísimo, porque con las inundaciones y con todos estos problemas, no solamente el dengue, puede haber problemas con otro tipo de enfermedades. Gracias.